Vamos a pasar a Santo Domingo Este para ver un reporte sobre las elecciones. Vamos allá. Así es, nos encontramos en el Instituto Tecnológico Doctor Fabio Amado Monta, ubicado en la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, donde decenas de personas acudieron más temprano a ejercer el sufragio, porque ya en este momento las elecciones han concluido. El centro ha cerrado el acceso para las votaciones. Aquí en este recinto funcionan al menos ocho colegios electorales, donde las personas han venido a ejercer el sufragio hoy, que los dominicanos tienen la oportunidad de elegir a sus nuevas autoridades, a un presidente, a una vicepresidenta, así como a 32 senadores y 190 diputados que dirigirán el país por los próximos cuatro años. Esta es toda la información que tenemos por el momento. Regresamos al estudio. Me dijo uno, yo voté por fulano. Me dijo un amigo. Mira.